Eventos Theatron presenta Lights Tonight Directamente desde Estados Unidos Una de las estrellas de RuPaul Drag Race DJ Nina Flower Bueno un saludito a mi gente de Bogotá, Colombia Señores, la fecha se está acercando Nada más y nada menos que el 7 de diciembre Voy a estar en Teatron tocando para todos ustedes Bien emocionado Mi debut en una de las discotecas más importantes Y más grandes del mundo Teatron Así que los espero a todos ustedes Y un 7 de diciembre La RuPaul va a ser espectacular DJ Nina Flower En su debut en la fabulosa discoteca Teatron Bogotá, Colombia Ya vengo, os quiero Mua Llega 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 Llega